La Reina del Sur 2 arrasa en su estreno. El primer capítulo de la superserie protagonizada Poecate del Castillo promedió más de 2 millones de televidentes totales y se convirtió en el estreno más visto de lo que llevamos de año en la televisión de habla hispana. La Reina del Sur regresó con más fuerza que nunca el pasado lunes 22 de abril a las pantallas de Telemundo con el esperado estreno de su segunda temporada. La ficción protagonizada Poecate del Castillo logró promediar durante la transmisión de su primer capítulo 2, 36 millones de televidentes totales, P2 y 1, 26 millones adultos 18, 49, unos datos de audiencia que situaron a la producción más ambiciosa en la historia de Telemundo como el programa número 1 sin importar el idioma entre adultos 18, 49 en Nueva York, Miami, Houston, Dallas y Chicago. El exitoso regreso de la superserie que también encabeza Humberto Zurita hizo que Telemundo liderara cómodamente la flanja horaria estelar de las 10 de la noche, hora del este, frente a un nuevo capítulo del superdrama Por Amar Sin Ley, Univisión, que a pesar de haber vivido uno de sus episodios más conmovedores con el desafortunado suceso que tiñó de sangre la historia y dejó a su protagonista debatiéndose entre la vida y la muerte se tuvo que conformar con 1, 338, 000 millones de televidentes, la mitad de lo que obtuvo el estreno de La Reina del Sur. 10 PM. 1. La Reina del Sur. 2,3 millones 2. Por Amar Sin Ley. 1,3 millones. Por si fuera poco, el debut de la superserie de Telemundo no solo se convirtió en el estreno más visto de una ficción en español de lo que llevamos de 2019 sino que, además, fue el debut de una producción de la citada cadena más exitoso de los últimos años. Estrenos más vistos de Telemundo desde 2017. 1. La Reina del Sur, segunda temporada. 2,3 millones 2. El Señor de los Cielos, quinta temporada. 2,2 millones 3. El Señor de los Cielos, sexta temporada. 2,1 millones. La segunda temporada de La Reina del Sur centra su historia 8 años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparezca gracias al Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos tras derrotar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora Teresa lleva una vida en completo anonimato en Italia, como María Dantes, y está criando a su hija Sofía en la vida toscana masa marítima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recobrar su trono como la Reina del Sur. La superserie se transmite a las 10 pm, hora del este, por Telemundo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!